de ofrenda encendida y el séptimo día será santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis esto era para el pueblo de Israel y habló Jehová Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sumiéis traeréis al sacerdote una gavilla por medio de por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega el sacerdote merecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mesera y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto eso significa que al cordero que murió en la cruz en holocausto a Jehová su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo y su libación será de vino la cuarta parte de un gem el capítulo 14 dice así no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios estatuto perpetuo que es vuestras edades en donde quiera que habitéis eso habló Dios al pueblo de Israel ahora si vamos a primera de corintios capítulo 15 Pablo habla de la primicia que es Cristo cuantos creen que Cristo es la primicia entonces vamos a hablar acerca de lo que dice el antiguo testamento y el nuevo testamento capítulo 15 verso 20 dice así ya lo tienen hermanos más ahora Pablo hablando a la iglesia Cristo ha resucitado cuantos creen que Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho Pablo explica si Cristo no resucitó entonces sería mala nuestra palabra ahora Cristo cuantos creen que Cristo ha resucitado entonces vamos a hablar acerca del verdadero significado de las primicias ok pueden tomar asiento y hemos orado que Dios bendiga a la familia de Jonathan yo creo que estaba más nervioso yo que el novio ahora Dios reclama quiero que pongan atención le voy a pedir un favor cuando empiece la palabra por favor tomen asiento a no ser que tengas una emergencia ok o no ser que estés enfermito otra cosa apaguen sus teléfonos porque es malo que cuando estemos dando la palabra empiecen a funcionar los teléfonos eso es muy importante ok la fiesta de las primicias Dios declara las primicias de todos reclaman lo mejor de nuestras vidas tenemos las primicias que cada primer año se dan y eso se da con un motivo con un propósito de que Dios nos bendiga hay muchos que no están de acuerdo con esto pero con esta cosa pero cuando nosotros le damos a Dios creí y creemos en Dios dice el salmo 24 uno que de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que habita es de Dios porque él la fundó sobre los mares y sobre los ríos cuánto lo creen hermanos a la fiesta de las primicias está íntimamente relacionada con la pascua la pascua era el pan los panes sin levadura la levadura tipifica pecado ellas tenían lugar en los días 14 15 16 del primer mes del calendario judío acuérdense que el calendario judío es muy diferente al calendario de nosotros aunque la pascua fue establecida en la noche que Israel abandonó a Egipto no fue celebrado hasta 40 años cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud le dijo a Moisés tienen que matar un corderito de un año sin defecto lo van a comer lo van a comer en asado y van a compartir porque y van a comer con hierbas amargas porque eso representa de dónde los estoy sacando yo al pueblo ellos comieron y con la sangre les dijo van a van a van a van a van a van a pintar los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no mate a ninguno entonces tiene esto es un significado poderoso en cada uno de nosotros ellos entendieron en Gosén había luz y en el pueblo de Egipto había oscuridad y cuando vino el ángel mató todos los primogénitos que había en Egipto pero a los primogénitos y a todo el pueblo el señor los guardó porque la sangre representaba la sangre de nuestro señor Jesucristo Jesucristo fue escudriñado lo llevaron al sadreín lo llevaron a Pilatos lo llevaron a Herodes buscando presentaron falsos como le dijera testigos pero no encontraron nada en él porque él era el cordero perfecto que iba a ser sacrificado dale palmas al señor ahora más tarde en la tierra prometida el banquete de las primeras frutas no fue observado hasta que la nación entró en la tierra prometida acuérdense que Dios habló al pueblo al pueblo de Israel que iban a entrar a una tierra que fluía leche y miel Dios los sustentó con maná y cuando ellos entraron se paró el maná el banquete de las primeras frutas era una celebración de la provisión de Dios en la tierra prometida por 40 años se habían comido el maná el alimento del viaje del desierto ahora es tiempo de celebrar la promesa de la cosecha abundante de Dios en la tierra de provisión esa promesa se lo hizo a Abraham el señor y a Moisés ellos cuando llegaron a la tierra prometida se terminó el maná ¿sabes qué significa maná? no sé y el maná el señor lo enviaba en la noche y el señor ponía una escarcha en el desierto para que no se mezclara con la arena y ellos recogían el maná y era un alimento que podían hacer muchas comidas entonces Dios sustentó a su pueblo cuando tú aprendes esos principios de darle a Dios tu vida va a ser bendecida ahora la bendición no es solo dinero la bendición es tu familia tus hijos cuando una familia le sirve toda la familia a Dios y tienen el temor de Dios es una bendición completa porque Dios quiere bendecir a su pueblo en todo tiempo ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen? esto es para los que creen ¿ok? en la Bíptico 23 9 al 10 dice así y habló Jehová Moisés diciendo habla a los hijos de Israel diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo los doy y seguéis sumiás tendréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega la cebada sería el primer grano de madurar en Israel después de que viniera la cebada venía la fruta después de la fruta venían las aceitunas las aceitunas de donde se saca el aceite de la unción ¿cuánto lo creen? las uvas que representa el vino el gozo y finalmente el trigo ¿cuántos se gozan hermanos? ahora ellos hacían esto ellos marcaban el territorio donde sembraban la cebada y todas esas cosas entonces ellos no lo tocaban eso y eso era para Dios lo traían a Moisés y Moisés lo mecía y la paja y el trigo caía y eso representaba la bendición que Dios enviaba al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel era un pueblo agricultor hasta ahora todavía sigue un pueblo agricultor es un pueblo hermoso es un pueblo que Dios se lo ha bendecido pese a todos los problemas que ha tenido porque Dios escogió al pueblo de Israel ahora nosotros el Señor también nos escogía ¿cuántos nos escogía el Señor? ahora dale palmas la gente judía a la hora de la ciega de la semilla marcaba cierta cebada en el campo y cuando llegaba la estación de la cosecha los hombres llevaban una hoz y una cesta cosechaban el grano especialmente señalado ellos señalaban la porción que le iban a dar a Dios hay muchos dicen voy a dar mi primicia ya no dan diezmo o dan ofrenda ya no dan diezmo entonces la primicia es lo que tú quieres darle al Señor tiene un significado poderoso en mi vida yo he visto la bendición que Dios me ha dado primero me ha dado su presencia segundo me ha dado sanidad tercero me ha dado alimento y el Señor toma control de mi vida en todos los aspectos ¿cuántos se alegran hermanos? entonces ellos traían las primeras frutas todo lo señalado al sacerdote y el sacerdote agitaba al tabernáculo que el tabernáculo era el lugar donde Dios hablaba con Moisés Dios nunca se presentaba Él se presentaba en una nube cuando el Señor bajaba en una nube hablaba con los sacerdotes y dice que la presencia de Dios era tan grande en el tabernáculo que no podían hablar hoy sentimos la presencia ¿cuántos sentimos la presencia de Dios? es una apenas tocamos el borde del manto del Señor imagínate cuando nosotros estemos en la presencia de Él vamos a caer como Juan cayó como muerto y vamos a estar con ¿cuántos creen que van a estar con Él? dale palmas al Señor ahora venían al tabernáculo sólo trayendo una gavilla de las primeras frutas de la cosecha al sacerdote el sacerdote agitaba la gavilla acompañaba por las ofrendas quemadas de la comida y el sacerdote mecía la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos el día siguiente del día de reposo que era sábado sábado y dijo el día de reposo la vas a mecer el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto eso lo vemos en Levíticos capítulo 23 11 vamos a ir a volver a Levíticos 23 11 estamos entrando a lo que es el tema y a su nombre hermanos ¿cuántos se gozan por todo lo que ha pasado? 23 11 dice y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día de reposo la mecerá en el verso 12 dice y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová ¿qué representaba el cordero? a Cristo hello el cordero inmolado antes de la fundación del mundo la ofrenda de las primicias representaba la cosecha entera de todo el campo los hombres daban las gracias por las cosechas mientras todas estas estaban paradas en el campo Dios todavía demanda las primeras frutas de todo y le pertenece a él aún antes de que se coseche ¿cuántos lo creen que de Dios es la tierra y su plenitud? ahora quizás no vas a traer alimentos pero puedes dar una ofrenda porque dice la palabra de Dios que Dios bendice al dador ¿qué? alegre ahora en Centroamérica en los lugares por ejemplo en el campo un pastor decía que cuando los hermanitos traían su primis traían su chanchito su primera gallina y todo pero lo hacían con amor y cada vez que tú traes algo para Dios tienes que hacerlo con una actitud correcta porque Dios dice que bendice al dador ¿qué? alegre es muy importante eso hermano cuando tú le das a Dios algo Jesús estaba en el templo y muchos venían y daban un montón de dinero y monedas sin embargo vino una viuda que dio dos chelines dos moneditas y Jesús les enseñó un principio de los discípulos bien esa mujer ella dio más que todos vosotros y ellos dijeron pero si nosotros vimos que es que ellos dan de lo que les sobra tú nunca le des de lo que te sobra dale lo mejor a Dios dale palmas en el primer día del año tienes que comprometerte con Dios de servirle mejor en todos los aspectos hay gente que hace mucha promesa dice señor este año yo te prometo te prometo y no cumple y dice la Biblia que si te prometes no tardes en cumplirlo porque eso es pecado ¿cuántos lo creen? hasta los niños dan su primicia porque cuando tú enseñas a sembrar a tus hijos ellos están sembrando para su futuro de repente no hay dinero y Dios mueve la mano y te sale una beca para estudiar y es de dónde de lo que sembraste porque dice que Dios bendice al dador ¿qué? alegre dale palmas al señor si siembras escasamente segarás escasamente entonces Jesús vio la actitud de esta mujer vio vio que ella dio todo lo que tenía entonces Dios ve como tú le das a Dios a mí me encantan los niños cuando traen sus cositas lo hacen con amor tan precioso y sabes que ellos son bien bendecidos tienen su propio retiro ponen su propia predicadora tienen su cake hasta jump le meten ahí y no 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 llaman a cualquier predicador una predicadora que le predica y ellos conocen palabras entonces cuando los niños van aprendiendo eso están sembrando para su futuro no podemos ver lo que vemos ahorita tenemos que ver más allá así como ve Dios cuantos lo creen dale palmas al señor ahora Jesucristo es el cordero que virtió su sangre para redimirnos dice la biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados el apóstol Pablo consideró la resurrección de Cristo como las primeras frutas de un mayor día de la resurrección si vamos a primera de Corintios y vamos a desarrollar un poco acá primera de Corintios capítulo 15 ya lo tienen en 20 20 ya lo tienen porque ahora Cristo ahora ¿cuántos creen que Cristo ha de los muertos primicias de los que durmieron es hecho por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados cuando lo creen pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida escúchenme Pablo predicó en primera de Corintios dijo si Cristo no resucitó sería vana nuestra palabra no tendría sentido Jesús hubiera sido como cualquier filósofo pero él ha resucitado ¿cuántos creen que ha resucitado? por eso Jesús dijo el que cree en mí aunque esté muerto que vivirá ahora ¿de qué muerte estaba hablando Jesús? si hay una muerte transitoria donde todos vamos a morir Pablo estaba hablando acerca de la muerte la condenación eterna romanos capítulo 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo que Jesús ahora Cristo es la garantía para que nosotros resucitemos un día porque en Cristo tenemos la garantía de que si morimos para nosotros el vivir es Cristo y el morir es que ganancia ahora Jesús dijo si el grano de trigo no cae en tierra y muere no lleva fruto a Jesús no lo mataron los romanos el dijo yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar él es nuestro sumo sacerdote y cada vez que nosotros somos por ejemplo el diablo viene a acusarnos Jesús le dice al padre mira míralo bien y el padre dice pues yo no encuentro ningún pecado porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo están entendiendo hermanos ahora Dios hay que darle lo mejor una vez un hermano dijo yo en el mundo a mí el dinero el dinero yo gastaba en las pachangas y le digo ahora diez más das tu primicia ofrendas dijo porque a veces no entendemos en el mundo era más bueno porque ahí pero ahora en las cosas de Dios tú inviertes te voy a decir una cosa todo lo que tú le das a Dios estás invirtiendo en tus hijos quiere a un hermano le dije quieres que Dios reprenda al devorador en tu hogar en tu familia dale a Dios porque cuando tú le das a Dios escúcheme malaquías dice el señor que él va a reprender al devorador no tienes autoridad tú para reprender y el diablo dice oye como me vas a reprender si tú no le das estás violando los principios que Dios ha establecido en su palabra porque creen que los judíos cuando llegan a un lugar son bendecidos ¿sabes por qué son bendecidos? porque ellos le dan a Dios y es una promesa que Dios hizo con Abraham ¿cuántos lo creen hermanos? dale palmas al señor si vamos a Hebreos capítulo 7 Hebreos capítulo 7 habla de ese sumo sacerdote que tenemos y a su nombre hermanos ¿cuántos están contentos? ya vamos a terminar ¿cuántos me dan 10 minutos? bueno ya ok ya 10 minutos 10 minutos Hebreos habla del sacerdocio de Melquisedec ¿quién era Melquisedec se acuerdan de Abraham cuando rescató a su sobrino de ahí de donde estaba secuestrado se presentó Melquisedec y Abraham se humilló delante de él y Melquisedec era Jesús Jesucristo porque en el tiempo del antiguo testamento ellos podían tomar forma de hombre esto se llama teofonía entonces Jesús se presentó o Melquisedec se presentó y Abraham dice que le dio todos los diezmos porque Abraham conocía a Dios cuando tú conoces a Dios le vas a dar a Dios lo mejor cuando lo creen hermanos si no conoces a Dios como tú vas a vas a vas a querer recibir bendición si no le crees a Dios yo cuando llegué al evangelio el pastor me dijo tienes que diez manos y yo aprendí estaba llegando a la iglesia y qué es eso te voy a explicar aquí hay un sobre aquí llenas esto esto ya listo no necesito hablarme de este génesis ni apocalipsis yo entendí y cuando yo entendí entendí y Dios me ha protegido a cuántos el Señor los ha protegido de la muerte a cuántos los ha protegido de la muerte el Señor ahora vamos a a hebreos capítulo siete veintidós vamos a ir al vento veintidós ok y y aquí habla de Jesús hecho fiador de un mejor pacto cuántos creen que Jesús es un mejor pacto por eso Jesús cuando 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 hizo la santa cena dijo este es el nuevo pacto en mi sangre y cada vez que nosotros hacemos la santa cena estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz de lo que Cristo hizo en la cruz aquí que hizo en la cruz Cristo venció al diablo dice que lo exhibió públicamente eso habla de los Colosenses capítulo dos catorce y el acta que había en contra de nosotros por eso dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y un día nos vamos a ir con él cuántos se van a ir con él cuántos se van a ir con él ahora porque el señor nos pide a nosotros será que no tiene dinero el señor tiene abundancia lo que pasa es que prueba nuestra fe y cada vez que tú bendices la obra se mantiene la obra abierta se tiene que pagar todo acá cuántos lo creen hermanos no vamos a orar señor manda la luz no nos cortan si no pagamos entonces tenemos que entender eso ahora mientras tú caminas en la tierra tú estás sembrando y la cosecha la vas a tener en abundancia cuántos lo creen ahora dice por tanto jesús es hecho fiador de un mejor pacto los sacerdotes que llegaron a ser muchos debido por la muerte no podían continuar más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable que quiere decir que no se mueve por lo tanto puede también salvar perpetuamente perpetuamente eternamente a los que por él se acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos él está como un abogado delante del padre cuántos lo creen por eso jesús san juan 14 6 dijo y yo soy el camino yo soy la verdad y soy la vida y nadie va a llegar al padre por medio de su sangre por medio del sacrificio por medio de la siembra que jesús hizo nosotros somos la cosecha y tenemos entrada libre por eso hebreos 4 16 dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar que oportuno que socorro porque él cuando murió el velo que había de separación se quebró porque en el antiguo testamento solo el sumo sasor se podía entrar una vez al año y con sangre ajena pero cristo entró al tercer cielo con su propia sangre y todo el que cree en cristo tenemos esa esperanza dale palmas al señor por eso es que pablo dice colosenses capítulo 3 si habéis resucitado con cristo buscad las cosas de arriba no las de abajo nuestro enfoque tiene que estar en cristo jesús tú cuando siembras tu vida para servir al señor hay recompensas quienes van a recompensar tus hijos tus nietos porque dios bendice la primera segunda tercera hasta la cuarta generación hermano tú estás sembrando quizás más cosechado todavía mire abran sembró todo le creyó a dios caminó como viendo a lo invisible y ahí vemos la cosecha cuando tú aprendes esos principios de darle a dios primero trae beneficios a los jóvenes yo les digo dale a dios primero tú después a tus padres y después lo demás ahorra a dios pero ellos tres nueve dice ahora al señor con tus bienes y dice que todos tus graneros rebosarán de bendición yo creo que esos mensajes no nos gustan porque venimos de una cultura hermano ayúdanos ahora mira lo que dice el 24 más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual también puede salvar perfectamente a los que él se acercan a dios coma viviendo siempre para interceder por ellos ahora jesús está como intercesor está como abogado un día va a regresar como juez cuando lo cuando lo creen porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque en la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre cuando un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo había unas cortinas pesadas y el sacerdote tenía que entrar arrastrándose tenía que estar preparado seis años seis meses perdón no tenía que tener pensamientos malos tenía que tener la vestidura hasta los calzoncillos blancos y la amasaban una campanita aquí con una soga y cuando se daba telín 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 ay está vivo está vivo está vivo telín telín y cuando ya no salía el telín 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 el sacerdote lo mataba la presencia de Dios él tenía que santificarse por él y por el pueblo y se despendía de la mujer le decía mi hija mira ya me voy a ver si vuelvo no como los sacerdotes católicos que no se van a no se casan ellos tenían esposas tenían que tener una familia consagrada ahora el señor a nosotros se llamó como sacerdote sí o no pero tenemos ese sumo sacerdote no es el el panchito que está en en la cueva el sumo sacerdote que tenemos nosotros es perfecto cuánto lo creen dale palmas ahora si vamos al al capítulo 8 del 1 al 6 ahora el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos en el hebreo dice que él se sentó con el padre cuántos creen que Jesús es Dios cuántos creen que Jesús es Dios 100% hombre 100% Dios y él murió como hombre en la cruz y derramó su sangre y esa sangre está vertiendo todavía cuando una persona muere hermano a los 10 minutos viene el sol las moscas se llenan porque las moscas son son seguidoras del príncipe de Belzebú príncipe de la muerte y la y que feo es que huele la sangre de una persona cuando se desangra una vez un motociclista se mató ahí y nosotros fuimos a verlo y empezó a tirar sangre y lo primero que llegaron los clientes eran las moscas y después se sintió un mal olor porque la sangre de nosotros está contaminada pero la sangre de Cristo es pura cuántos lo creen cuántos lo creen y cuando el diablo escucha la sangre de Cristo tiembla mire que sumo más precioso y nos está esperando a cada uno de nosotros ahora mira ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que se levantó que levantó el señor y no el hombre porque todos somos sacerdotes han constituido para presentar ofrendas sacrificios por lo cual era necesario que también este tenga algo que ofrecer así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo que es figura sombra de las cosas celestiales como se le advirtió Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo diciendo mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado donde en el monte cual monte de arriba a Moisés le dijo le vas a poner este color le vas a hacer este y Moisés tuvo que hacer todo de acuerdo a lo que Dios ordenó y Jesús dijo que él decía a mí mi padre me ama porque siempre hago lo que a él le agrada que le parece él cuando tenía que hablar hablaba cuando no tenía que hablar no hablaba Pilato le dijo a mí no me oedeces no sabes que tengo autoridad para crucificarse mira si mi padre no te dio la autoridad no tendría esa autoridad conmigo él estaba destinado y ya el padre lo preparó como una ofrenda grata para nosotros hermanos por eso que tenemos que valorar lo que Cristo hizo en la cruz por eso tienes que darle a Dios lo mejor de tu vida y los muchachos tienen que darle lo mejor a Dios vienes a la iglesia dale palmas al Señor levanta tus manos mañana no sabes si te vas a morir y si no tienes a Cristo en tu corazón te vas al infierno así de fácil cuanto lo cree por eso Filipenses 2 5 haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de hombre no escatimó ser igual a Dios en su humanidad sino que se humilló hasta la muerte de cruz y después el padre lo exaltó cuando resucitó sabe como lo mataron a Jesús desnudo lo crucificaron ahí no había un trapito los exhibían desnudos a los hombres para que la gente se burlara él fue vituperado decían si tú eres hijo de Dios ¿por qué no bajas de esa cruz? si supiera si hubiera bajado Jesús ahí todos estuviéramos condenados al infierno el 27 que no tiene ah donde estamos en el 8 pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de una mejor de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo porque reprendiendo dice aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí y ellos dicen señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dicen señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo cuando va a ser eso cuando Cristo venga a reinar en Zacarías 12 14 dice que él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y todos lamentarán y lamentarán los que lo crucificaron hermano ser cristiano es un privilegio cuando tú vengas a la casa de Dios tienes que saber a quién estás viniendo a adorar y tu primicia tiene que ser desde el primer día del día empezar en la iglesia yo siempre he pensado el año nuevo en la iglesia y le digo señor gracias por guardarme dame sabiduría dame entendimiento para que yo siga adelante y quiero darte lo mejor de mí la gente no se van del compadre a la comadre y la comadre le dice oye tú eres cristiana ay si yo voy a la iglesia porque pues no tengo nada que hacer espero que no dejas venir porque no tenía nada que hacer entremos con acción de gracias nada más señor mira aquí no tengo ganas ni de alabar ni de abrir mi boca pero por favor quiero hallar gracias en ti mira el señor al minuto te empieza a ministrar no necesitas ni que te pongan la mano cuantos están contentos cuantos quieren que Cristo ha resucitado el capítulo nueve ya vamos a terminar verso uno ahora aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto en el santuario que terrenal porque también no estaba dispuesto a ti así en la primera parte llamada el lugar santo santo y estaba el candelabro la mesa y los panes de la proporción tras el segundo velo la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo era el lugar donde el sumo sacerdote podía entrar una o diez al año pero si vamos al verso once en el verso nueve por lo cual dice que las ofrendas del primera parte del tabernáculo estuvieron en pie lo cual era símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste solo de comidas de bebidas de diversas abluciones ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas ahora en el once quiero que pongan atención en el once pero cristo pero ya estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de beceros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna que redención mire cuando cristo murió en la cruz todavía los 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 sacerdotes tenían su cordero y si el cordero ya estaba en la cruz no pudieron hacer o oficiar la ceremonia porque cristo estaba en la cruz el verdadero cordero estaba en la cruz hoy de nada sirve ir llevar corderitos y nada de eso no sirve de nada porque tenemos al cordero inmolado al perfecto cordero cuánto lo creen dale palmas al señor por eso por eso que cada vez que tú estás enfermo tienes un problema o viene el diablo atormentante le dice sabe que la sangre de cristo tiene poder y tiene que salir huyendo pero tienes que tener la autoridad dale palmas al señor ahora en el verso 12 dice y no por sangre de machos cabríos ni becerros ni sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas los mundos santificaban para la purificación quiero que pongan atención en esta palabra de la carne cuanto más la sangre de cristo en el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo mira él se ofreció a sí mismo si mancha a dios limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al dios que vivo jesús dijo dios no es un dios de muertos por eso pablo dice en romanos capítulo 12 por lo demás hermanos os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo agradable a dios que es vuestro culto racional antes estabas muerto hay una religión ibas a por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi culpa no había no había nada santa maría madre de dios libra dios te salve pidiendo a maría y maría necesitaba la salvación la única salvación que te aceptamos es por medio de nuestro señor jesucristo dale palmas y a su nombre quiero que veas el veintiuno veintiuno veintidós veintiuno y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos dónde estamos nueve no nueve veintiuno y el veintidós dice casi todo es purificado según la ley con sangre sin derramamiento de sangre no hay remisión el verso veintitrés fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios porque no entró cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo para presentar eso ahora por nosotros delante de dios por eso dice pablo en romanos capítulo 5 dice que fuimos justificados por cristo quiero que pongan atención porque estábamos airados con el padre y por medio de jesucristo recibimos la justicia y no solo la justicia sino que podemos entrar confiadamente al cielo cuántos le dan palmas al señor cuántos le dan palmas ahora dice aquí ya termino y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado ahora el pecado es el aguijón nosotros fuimos vendidos al pecado todo el que nace bajo la bajo la bajo la todo el mundo que nace bajo la nacimiento de adán estamos yendo a condenación por eso tenemos un nuevo nacimiento en cristo jesús como dice que hemos sido renacidos de una simiente no corruptible sino de una simiente incorruptible que es por medio de la palabra de dios y hemos sido comprados no con piedras preciosas ni oro sino con la preciosa sangre de cristo ahora está establecido que el hombre muere una vez y después viene el juicio el verso 28 9 28 así también cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan cuando están esperando a cristo porque el señor con voz de mando y con voz de trompeta tocará primero y los muertos en cristo serán resucitados y nosotros que hayamos quedado seremos transformados y pablo le decía a los testadolicenses no tengan miedo en primera de corintios dice porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción ahora jesús sembró su vida por nosotros dio lo mejor por eso el centro de la palabra está en san juan capítulo 3 verso 16 porque de tal manera amó dios al mundo que envió a su hijo él ofreció a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga que ahora dios nos ofrece algo mejor arriba vamos a tener una cena con él cuando lo creen hermanos a segunda de san 16 capítulo 2 pablo dice que nosotros vamos a subir y nos vamos a encontrar con él en el segundo que ahora si jesús sembró su vida por nosotros dale lo mejor a dios sabe que me dijo una vez un hermano yo he desmado durante 16 años y nunca he recibido bendición porque él lo hacía por obligación y lo hacía sin fe y todo lo que proviene sin fe no va a crecer ni va a vencer bendecido tu oración tiene que ser por fe tu alabanza tiene que ser por fe tu comida cuando comes tiene que ser por fe vienes a la iglesia aquí tienes que saber a qué estás viniendo no estás viniendo a ver al pastor ni al predicador estás viniendo a ver a Cristo Jesús dale palmas al Señor ofrecerle lo mejor me voy a decir algo y no lo van a decir porque para que no sea chisme pero yo veo gente que pasa desde un año le habla el señor le habla tan bonito al año siguen arrastrando su cola se la traen siguen lo mismo porque no le han entregado lo mejor mire a mí los niños me encantan cuando le danzan aquí le dan lo mejor mire dos niñas ahí Jesús dijo si no te haces como un niño así como a la gabacha le estuve hablar no vas a entrar al cielo dale palmas al señor cuánto le van a dar lo mejor las muchachas pongan atención cuánto le van a dar lo mejor al señor depende de ti quieres vivir una vida como dicen en gracia o en desgracia así es yo no nada le dije quiere vivir en gracia o en desgracia en desgracia va a seguir con el mismo cantalete no va a pasar de lamentaciones pero si quiere vivir en gracia dele lo mejor a dios jesús dijo buscar primero el reino de los cielos y su justicia los jóvenes si vienen no vengas por tu mamá mejor no vengas tiene que venir voluntariamente porque cristo te ama dale palmas al señor ya acabamos ahora están contentos amén si no estás diezmando si no estás ofrendando como a dios le agrada si no estás dando tu primicia mejor empezar porque el banco te cobra impuesto cuando vos vas a meter dinero a ver si te dejan sacar después si metes buen dinero pero en las divisas del señor él nos da cien por uno cuánto lo creen y ese principio tienen los judíos en mi país muchos judíos yo soy de Bolivia pero la mayoría de los judíos tienen compañías por eso David decía joven fui envejecido pero no he visto justo desamparado ni su simiente me diga pago porque ellos conocen el secreto de la bendición vamos a orar por jazua lópez de la de la de la Gracias por ver el video.